Esta es la sonrisa de Samuel García cuando hacen pública la noticia de que va a ser padre. Está hasta rojo de la alegría, de la emoción, de la felicidad. Es un lejo corporal de auténtica alegría. Y ellos empiezan con este video que además es un sonido. Son los latidos del corazón del bebé y ellos lo nombran el mejor sonido. Pero aguanten un segundo porque vamos a escuchar la voz de Samuel García. Vamos, vamos, vamos. Esta es la voz de Carlos Rivera. Y esta es la imagen donde ellos van a conocer públicamente la noticia. Vemos que incluso la pupila de él está dilatada. La sonrisa de Duchin porque es una sonrisa muy espontánea. Es una sonrisa honesta. Ni siquiera están tan levantadas las cejas como otras veces. Lo vemos coloradito, rojito, rojito al gobernador Samuel García. Porque está emocionado, porque está contento. Y además orgullosamente enseña con la mano esta fotografía donde se ven los tres por primera vez. Vemos también a Mariana Rodríguez, quien se ve espléndida en este vestido amarillo. Además el color amarillo generalmente cuando tú quieras pedir un aumento se supone que es el mejor color. Y la vemos también con unos ojitos hasta dormilones, pero en una plenitud y en una tranquilidad que no los habíamos visto. Y esta es la redacción que utilizan para dar la noticia. Baby on the way, estemos felices de compartirles que pronto seremos tres. Tanto tiempo que hemos esperado este momento y no podemos creer que ya esté con nosotros un bebé o una bebecita. No saben todavía qué sexo es. En esos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos. Un día menos, ni un día menos, ni un día más. Chiquita, esperamos con ansias tenerte en nuestros brazos. Te amamos y aquí está la fotografía del bebé. Ahora, lo que ha causado polémica es... Muy contento. Este video de Samuel García, de Samuel García, donde dice que está muy contento y se le ve serio. Hay que tomar el contexto. Él ya festejó, él ya todo, pero lo vemos hablando con más calma que de costumbre. Como si le estuviera cayendo el 20 que va a ser papá y le agradece a Mariana García. Estoy muy contento y sobre todo, quiero agradecer a Mariana que me hace un hombre muy feliz. Que me hace un hombre muy feliz y lo hace todavía con un tono de voz más fuerte como para darle más realce. Y además se difundía muy... Y ya aquí cambia el tema. Es normal, el cerebro femenino y el masculino son distintos. Por lo tanto, la forma en que reaccionamos ante un mismo estímulo es diferente. Es decir, nosotras tenemos el área de Warnick y de Broca más desarrollada, lo cual nos hace que hablemos más. Y el hombre, el tálamo y otras áreas del cerebro que se ven reflejadas en conductas distintas. Pero de que este señor está contento y está pleno y le parece una excelente noticia estar esperando un bebé, esa sí es una realidad. Yo soy Marifer Centeno, ¿tú qué opinas?